Minutos finales ya de Tucumán con todo y en el living me encuentro en compañía de un actor, director, profesor. Le voy a dar la bienvenida a Daniel Ardiles. ¿Cómo le va Daniel? Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por recibirme nuevamente en esta casa tan hermosa. Bien, bueno vamos a contarle a la gente que traes una propuesta muy interesante para este fin de semana que tiene que ver con una comedia musical. Exactamente, sí, es una obra de teatro que tiene muchas, en muchas partes, en muchas secciones tiene esta parte de la música, o sea que los chicos no solamente actúan sino que cantan y bailan también, que es importantísimo. ¿Cómo se llama la obra? Mentes Divertidas y es una adaptación libre de la película que la está rompiendo en todo el mundo, el mundo entero como digo yo, que es Intensamente. Entonces esta adaptación va a ser una sola función en Tucumán, que es el día sábado en el Teatro Alberti a las 6 de la tarde. El sábado que viene 12 de octubre. Este sábado que es feriado largo, entonces hay que aprovechar porque los chicos, es un gran regalo, de hecho ya tenemos las imágenes ahí detrás. Qué linda. Sí, es un lindo regalo para los más pequeños que siempre se merecen lo mejor. Bueno, comentémosle a la gente por si no vieron la película, que es el boom del momento Intensamente, rápido la sinopsis de la obra. Claro, trata de todas las emociones, por todo lo que vivimos y más en este día los argentinos, con todos los problemas que hay afuera y cómo nos brotan las emociones instantáneamente, bueno, esto lo separa en personajes y en base ahí va jugando a todo lo que hace a la trama de la obra. Entonces, a través del canto, del baile, uno también puede hacer catarsis de sus propias emociones, de las mochilas que cargamos cada uno. Bueno, se pueden sentir un poquito identificados. En la película, básicamente, las emociones son las que cohabitan en la mente de una niña, luego una jovencita y la van guiando en cuanto al emocional, bueno, con los diferentes desafíos de la cotidianidad. Pero acá, ¿con qué se va a encontrar el espectador en cuanto al staff, los momentos de la obra? ¿Qué nos puedes contar? Mira, más que nada te cuento que este es un grupo que siempre trabaja con este tipo de temáticas, agarra el boom mundial y lo transforma en obra de teatro que, te vuelvo a repetir, mete ahí lo que son los elementos de la música y el baile. Y más que nada, ellos están haciendo gira nacional hasta el fin de año y recién salen por toda Sudamérica, bueno, una vez presentado acá, ¿no? Entonces, te encontrás con un espectáculo realmente completo, ¿no? Que no solamente es para los niños, sino para los papás, para los abuelos, para todos aquellos que quieran galardonar al niño, a la niña, están invitados porque es una propuesta realmente interesante. Así que, un abrazo ahí a Jorge Sin, que es el productor que hizo posible traerlos a Tucumán. Una sola función. Una sola función. No conseguíamos lugar, entonces, nada, tuvimos que hablar mucho con el Teatro Alverde para que nos regale una función. Y lo consiguieron. Sí, este sábado 12 de octubre a las 6 de la tarde, las entradas... Eso te iba a preguntar, las entradas. En la misma boletería, sino por autoentrada.com, se la podés conseguir, autoentrada.com o en la boletería directamente. ¿Y en cuanto al valor de las entradas? Mira, muy económico para hacer un espectáculo de esta talla, ¿no? 8 mil pesos a 14 mil son la máxima. Y lo tenés ahí, al frente a los chicos, así que también te podés aprender a bailar, a cantar, porque realmente es muy, pero muy, muy, esto de cotidiano, ¿no? Lo que decíamos recién, entonces en cualquier momento te identificas y no te das cuenta y estás bailando. Yo ya la viví en Buenos Aires, pero con otra obra. O La Granja de Senón, en realidad. ¿Y cuánto tiempo dura la obra? Y más o menos 45 minutos que la primera parte, y después tiene ahí 25 minutitos más de regalo que siempre dice otra, otra, otra. Así que nada, generalmente una hora 10, una hora 15 dura el espectáculo. Bien, entonces una hora para no perderse, con mucha emoción, con mucho de lo que cada uno pasa en su vida cotidiana. Daniel, un gusto y un placer tenerte todos los éxitos para esta obra. Y bueno, te dejo que des el último mensaje, invitando a la gente nuevamente. Sábado 12 de octubre, nos vemos en el Teatro Alverdi a las 6 de la tarde. Muchas gracias a todos y a regalarle a los chicos lo mejor. Muchas gracias a ustedes también. Gracias, Daniel. Y bueno, de esta manera hemos llegado a la parte final ya de Tucumán, con toda razón por la cual nos vamos despidiéndonos sin antes agradecerles y recordarles que mañana nos vamos a reencontrar nuevamente en este mismo canal de 7 a 9. Hasta mañana.